El prospecto número uno de MLB, el señor Jackson Holiday, comenzó el año de manera impresionante allá en la AAA, donde ya en dos jueguitos lleva un home run, cuatro al VI, cinco hit, dos dobles y le está dando en la carota y está trayendo ya en menos de nada, arrancando la temporada el pensamiento de que se habrán equivocado los Orioles. Hay tres factores que para mí yo creo que hay que analizar. Arrancando es que mira, el mato el sprint training, el mato el sprint training y esto le da razones suficientes como que para acá, mira mano, ese tipo hay que dejarlo ahí. En 15 juegos tuvo 45 apariciones al bate, donde con estos 14 hit, dio dos home runs, 6 RBI, batió un 3.11 de promedio, cogió tres bases por bala y se robó dos bases. Más o menos todo lo que él produjo en el sprint training dejó a mucha gente con la boca abierta. Además también, esto era como un showcase. Vamos a tirarlo ahí a ver cómo la gente reacciona. ¿Qué pasa? Hay que tener claro que hay un tipo que se llama Donald Henderson. Es el short top, el campo corto de esta franquicia. Y mira, está Marraway para un par de años. Así que Holiday es un campo corto. ¿Qué pasa? Tuvieron que tomar la decisión de decir, espérate, ¿dónde metemos a este muchacho? Pues vamos a mandarlo a la segunda base. ¿Qué pasa? El sprint training jugó segunda base. Sus 15 jueguitos, sus entradas, estuvo ahí, pam, pam, pam. Y entrenó un montón. ¿Qué pasa? Una de las razones para que, mira, vamos a mandarlo a la triple A. Pues eso. En toda su carrera, en 147 juegos, solo ha jugado 27 veces, 27 juegos en segunda base. Pues hay una diferencia en el doble play, los ángulos, el field de la primera base, el coro sin número de diferencia en el área defensiva, cual le da razón a Baltimore. Quédate ahí un rato. Vamos a calentar allá. Ok. Mató el sprint train. Eso le da un puntito a a Jackson. Pues los pocos juegos en las menores, en segunda base, le da un puntito a la administración. ¿Qué pasa? Tercer punto hay que ver aquí es que, hermano, este es un equipo completamente joven y el el deep chart de este equipo está lleno de jugadores jóvenes que están apenas arrancando. En el segunda base, bueno, en campo corto sabemos que está Gonal, no hay más nada que buscar. En segunda base tenemos varias opciones. Ahora mismo Jorge Mateo ha estado comenzando creo que dos de los tres juegos y Jordan Westbrook jugó uno de ellos. ¿Qué pasa? También está el señor Ramón Uría que podría ser candidato a segunda base. Lo que pasa que es estar en la tercera. Y razón suficiente porque ya fue guanteoro en tercera base una vez. ¿Qué pasa? Volvemos a la segunda base. Tienes a Westbrook, tienes a Mateo y tienes un Tony Ken que lo traen ahí. Yo creo que es a taparroto, más nada. El tipo está ahí a recoger el escombro y a correr, a correr en las bases, a coger sus turnitos, cubrir en el outfield, cubrir en el infield, utility player. Tipos que puedan jugar esta posición, Mateo y Westbrook. ¿Qué pasa? Son buenos jugadores. Nos podemos decir que son jugadores que son dos bacalaos. Son jugadores que han hecho el trabajo ahí. Pero por lo menos Westbrook tú lo comparas con Jackson y no creo que los números estén. El Jorge Mateo tú lo puedes comparar con Jackson y yo creo que está más cerca. Porque Mateo ha dado buenas temporadas. Ha tenido sus buenos años. Ha estado cerca de ganar sus guantes de oro. Y te puedes jugar el outfield también. Es un utility si venimos a ver. Para mí, para mí, perdió la posición del Sioré con Gunner. Está a punto de perder la segunda base con Jackson. Pero Mateo puede ser, o Westbrook, puede ser una pieza de cambio más adelante. Porque esta gente necesita picheo. Hay que saber que tienen que añadir más picheo, sea de starter o sea en relevo. En algún momento, miente, con calma. Todavía yo sigo pensando que Jackson Holliday va a ser el novato del año de la liga americana. Así que es todo cuestión de tiempo. Todo cuestión de tiempo. Yo entiendo que las fichas se van a ir ajustando durante el camino. Mientras más él vaya luciendo y vaya probando que fieldial en segunda es algo fácil para él y él se puede acoplar. Él va a estar arriba porque el bate va a estar. El chamaco va a batear. Va a dar sus palos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Entonces, cuando hay abajo, no bate. Y eso lo afecte. Díganme ahí ustedes en los comentarios qué opinan, qué piensan, de qué va a pasar. Si lo deben subir, debe terminar el año allá. Para mí termina el novato del año en la liga americana.